Hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que la verdad que estaba muy curiosa por probar este lapicito que, bueno, es este como un microblending hecho en casa con este plumón y bueno, se trata sobre que es un, es como un delineador o algo así, por ejemplo, que tiene como que cuatro puntitas y esto pues te va a ayudar como que a marcar y simular unos pelitos lo que es en tu ceja. Así que lo compré en Amazon, este creo que me costó como unos 8 o 9 dólares, no me acuerdo, algo así creo. Me vino en esta cajita, hay de muchas presentaciones incluso, pero yo compré esta que dice Fine Sketch, dice Tattoo Essence of Super. Y bueno, yo lo compré en un tono un poquito más claro, así que este vamos a ver, ahorita no tengo yo este pintado a mis cejas, las he dejado así como que incluso están creo que un poquito de base de polvo hoy. Pero este, vamos a probarlo. Viene de esta manera, este día, un día me van a ver sin uñitas chicas porque quise descansar las uñas de las uñas postizas. Y bueno, viene así en esta presentación, es como un color rosadito y bueno, acá simula pues el color del, de la, de lo que es el pincel. Bueno, y viene así. Es bien diminuta, o sea, es bien chiquitita, yo pensaba que como que era más grande, pero no, o sea, es bien pequeñita. Ahí está, ustedes la pueden ver, la pueden apreciar aquí. Es bien chiquitita y vamos a probarlo. Vamos a probarlo aquí. Supuestamente dice que es contra el agua y que dura 24 horas. Yo siento que esto de aquí debe de ser buenísimo para las chicas que no tienen mucho pelito en la ceja y quieran como que marcarlo. Yo creo que quedaría como que estupendo. Pero hay muchas chicas que lo, lo, lo he visto que lo utilizan más como para la parte de adelante, ya que como ustedes saben, está muy de moda la tener las cejas peluditas y llevar como que estos pelitos hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Primero la voy a probar en mi mano. Vamos a ver. Ok. En una parte más clara creo yo. A ver, aquí la voy a probar. Aquí. Aquí. Ok. Se marcan unas líneas bien chiquitas. O sea, no son unas líneas súper, eh, súper gruesas. Son bien delgaditas. O sea, tienen que simular como que los pelitos de las cejas. Pueden ver ustedes aquí. Y lo bueno que estoy viendo es que no se borra. Ahí está. No se borra. Ok. Ahora lo tenemos que probar en las cejas. O tenemos que ver si es que es cierto que si dura tantísimo en las cejas. Bueno, para esto yo voy a, 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 primero a rasurar un poquito mi ceja. Voy a utilizar mi navajita que ustedes saben que yo lo utilizo bastante, bastante. Pero yo utilizo el que tiene el protector porque de esa manera pues protejo mi ceja en no cortarla, en no cortarme la piel o algo. Entonces lo que hago es fácilmente sin utilizar pinzas porque a veces cuando utilizo pinzas créeme que ya como que te deja, te deja medio irritado, medio rojo. Y tienes que esperar a que te bajes en chazón por la, por la causa de la pinza. Entonces vamos a terminar aquí de quitarle estos pelitos que sobran en las cejas. Ok. Ok. Ahora en la parte de acá. Yo en Perú, cuando estuve en Perú, yo me dejé de depilar la ceja porque quería que me crecieran más los pelitos porque a veces uno, dos. Vamos a hacer como que un acercamiento. Espero que se pueda ver de ahí. Este, voy a agarrar ahorita una brochita de esta de que hago mi ceja y vamos a peinar un poquitín. Yo pienso que hay dos maneras de que puedes hacer las cejas con este producto. Puedes hacerlas como que más natural y la otra pues hasta la más dramática, las que suelen hacer en Instagram y todo eso. Y bueno, vamos a ver. Primero yo voy a comenzar con esta parte de aquí, aunque incluso la manera más fácil también es poder poner un poquito de corrector y todo eso, pero eso también se puede hacer después. Vamos a empezar. Ok. Aquí. Empezamos desde acá y lo llevamos hacia arriba. No sé si ustedes lo logran ver. Se ve como unos pequeños pelitos aquí en la parte de aquí. En la parte de acá, aunque necesito poner el pincel al contrario para... Lo único malo es que la base y el polvo está interrumpiendo un poco. Pero vamos a volver a pasar. Ok. Ahí se ve, miren. No sé ustedes cómo lo ven. Estoy haciendo como que siguiendo el crecimiento de mis pelitos. Ahí está, miren. Y se ve la diferencia. Sí se ve, aunque es... Aunque es diminuta, pero miren ustedes la diferencia que da porque se ve súper natural. Eso es lo que veo aquí. Se ve bien natural. Y bueno, ya que he rellenado esta parte de aquí que a mí, por ejemplo, no tengo tanto pelo, incluso la parte de arriba también la puedes jalar como que rellenándola. O puedes pasar el pincelito de esta manera. Lo bueno es que es finito. Así que yo voy a rellenar esos espacios. Yo creo que este color me queda perfecto para mi ceja. Y miren, ahí voy rellenando unos espacios vacíos que tengo en mi ceja. Ahí está. Miren, asimulamos los pelitos incluso en esta parte. No sé si ustedes ven, pero yo lo veo como que bien natural. O sea, es como que una ceja mucho más natural e incluso se ve como si tuvieras más pelito ahí. Y esta pues no está como que al comenzar como esta. ¿Vieron? Incluso le puedes volver a hacer la segunda pasadita para que te marque un poquito más. En este caso, si es que tú quieres, lo marcamos un poquito más. Lógico que el pincelito está de abajo hacia arriba, entonces tengo que pasarlo para que mejore de arriba para abajo para que pueda bajar el producto. Creo que ustedes saben que a veces se atraca en la tinta y no baja. Pero de que está bueno, siento yo que sí. No siento que sea un buen producto. ¿Saben por qué? Yo porque por lo que veo, este dura. Incluso le estoy pasando en la parte de arriba para hacer como si tuviéramos más pelitos en la parte de acá. Porque en la parte de acá también tengo media pelada la ceja. Entonces simulamos pelitos. Ahí. Ok, así. Ahora, lo que sí estoy haciendo es limpiarlo porque como tengo la base y el polvo, eso es lo que está haciendo que se manche un poquito la punta. Pero, no sé ustedes. Ok, ya tenemos aquí una ceja. Y la ceja, pues, la vemos súper natural. Súper natural. Pueden ver ustedes ahí. La estoy peinando incluso. Y ven, súper natural la ceja. Ahora le vamos a poner un poquito de corrector, así como hacemos con nuestras cejas, para ver qué tal, cómo es que se ve. Pero se ve bonita. Se ve muy bonita porque, miren, pasas el dedo y no se sale. Así que está muy bien también eso. Entonces vamos a pasarle un poquito de corrector para que se note esta parte de aquí. Ok. Para resaltar un poquito la ceja. Ok. Esta parte de acá. Ok. Ok, vamos a hacer esto. En la parte de acá la voy a rellenar un poquitito. Ahorita siento una paz. Déjenme decirles, ahorita siento una paz porque mi hija está que duerme. Y no sé, de verdad que una tranquilidad tremenda. Y aparte que mis hijitas, las mayores, están en la escuela. Entonces aprovecho yo con tranquilidad en grabar. Y bueno, así es como se ve ya con el corrector. Solamente voy a retocar esta parte de acá. Pero se ve hermosa la ceja. Así, más natural. A ver, claro que para los maquillajes que uno realiza, a veces uno tiene que hacer una super cejota. Pero siento yo que esta ceja queda bien bonita para un fin de semana. O quieras lucir una ceja súper natural. Súper linda. Está perfecta. Entonces ahora yo le voy a pasar. Yo le voy a pasar mi fijador para ver qué tal, cómo es que queda. Aunque tienen dos maneras de hacer las cejas. Esta es la más natural, claro. Pero pueden hacer la ceja más, este... La más, ¿cómo se dice? La más dramática. Pero miren qué linda se ve la ceja. Miren qué... Wow. Ustedes tienen que verlo muy bien para que ustedes me digan qué tal, cómo les pareció. Pero miren qué bonita quedó la ceja. Porque de verdad, sí parece que fueran pelitos tuyos. Se ve súper bonita. Ahí está mi ceja de antes. Pero miren esta ceja. Se ve súper linda. Me gustó bastante. Bueno, ustedes saben que yo me enamoro de todos los productos. Pero sinceramente este de aquí está buenazo. Para las chicas que quieren hacer una ceja muy sencilla y que cuando salgas a un lugar no se te queden mirando así la super CJ. Pues puedes hacerte una ceja mucho más sutil, mucho más delicada, más bonita haciendo con este producto. Ustedes saben que este producto lo pueden encontrar en cualquier lugar, chicas. En el lugar, bueno, yo lo compré online, pero la compré en Amazon de Japón. Pero igual pueden encontrarla en cualquier lado. Incluso yo vi esa propaganda en Facebook y me agradó. Dije, bueno, tengo que probarlo porque a veces hay días que yo quiero tener una ceja muy natural. Hay días en que quiero hacer un maquillaje bien rapidito en las cejas y tener que utilizar el gel y todo eso. Pero esta de aquí es una buena alternativa. Y si tú estás buscando algo así como muy natural y que no te animas todavía a realizar un microblending y esas cosas que se hacen en la ceja. Pues puedes utilizar por mientras esta de aquí que creo que lo puedes hacer en casa muy tranquila. Y la verdad que me encantó. Así es como quedaron mis cejas. Pueden ver, ya hice la otra. Y la verdad que quedé recontra, recontra enamorada de este producto. No sé ustedes, chicas, no les estoy mintiendo. No les estoy siendo mentirosa. Me encantó mucho que se vieran tan lindas, así naturales. Me hubiese gustado tener mis cejas así porque yo tengo muy poquito pelito. No tengo mucho pelito. La verdad me gustó mucho el resultado de la ceja. Parece que tuviera bastante pelito incluso en la parte de acá porque yo en la parte de aquí adelante no tengo casi nada de pelito. Y me agradó mucho la idea de cómo es que se ve. Si tú no tienes este fijador que yo tengo, no te preocupes. Utiliza un poquito de laca y te pasas con el peinecito de acá. Y te las vas acomodando. Y la verdad que te van a quedar muy bonitas. A mí me gustó mucho. Tenía mucha curiosidad con probar este producto. Me encanta la idea de que te dura, que no se quita. Por más que yo lo pasé aquí, como pueden ver ustedes. Y no se quita. Si es un producto que sí vale la pena. Porque siento yo que no es un producto caro. Siento yo que está al alcance de muchas chicas. Incluso de esta manera, como hemos hecho, puedes utilizar la parte de aquí hacia acá. Oscurecerla un poco más. En el caso de que quieras hacer las cejas así como hacen en el Instagram. Como hacen las chicas que tienen que... Como yo, por ejemplo, que hago las cejas más dramáticas. Pero en este caso, pues quise probar unas cejas muy naturales con este pincel. Que la verdad está súper bueno, chicas. Así que espero que les guste este video. No te olvides de compartir el video. Tenga que regalarme un dedito arriba. También suscribirte al canal. Y activar esa campanita que a veces se equivoca en avisar. Así que le he cambiado el horario a mis videos. Porque ya vamos a regresar con los Reto Dolls. Y ese es como que el horario que siempre subíamos. Así que chicas, nos vemos. Hasta el próximo video. Y cuídense de mucho. Y díganme ustedes si es que han probado este producto aquí en comentarios. Nos vemos mis dolls. Bye, bye.